...para mantener esa coalición, esa alianza, cuando Alejandro Moreno y Rubén Moreno el día de hoy insisten en mantener su iniciativa para reformar el... La iniciativa por mí me parece que tienen su derecho de sostenerla, el tema es cuando se discute y se debería discutir hasta el marzo del 24, de lo contrario es violar la constitución. Que no se hagan, está clarísima la norma constitucional y espero que la alianza no esté sujeta a amenazas del poder a una sola persona porque es de plano no pensar en el país y en el sentido democrático que tenemos que defender en la vida diaria de nuestro México. Es una pena que no ven lo que estamos sufriendo como país desde el sistema autoritario que estamos viviendo. Todos los días hay un ataque a quien disiente, a quienes no están de acuerdo, a las distintas oposiciones porque la oposición no sólo está en la Cámara de Diputados ni a través de una o dos iniciativas sino las oposiciones están todos los días a través de los medios, a través de quien escribe un artículo, a través de que aparece en un programa de televisión, a través de que alguien crea un canal, un programa y todo el tiempo a quienes pensamos distintos se nos ataca y se nos persigue. Eso es lo que debería estar en el centro y no sólo un expediente, una carpeta ni mucho menos un acuerdo y espero que así haga un llamado también a los propios integrantes de los partidos. No decido ni en el grupo parlamentario en el que yo estoy, pero estoy convencida de que con un poco de altura de miras llegaremos a conformar una alianza. En este sentido... En este sentido... En este sentido...